de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves veintiocho de julio dos mil dieciséis. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Nacional campeón de la Copa Libertadores de América. Felicitaciones al equipo, a su entrenador, a toda la gente de Medellín y a toda la gente de Colombia. Somos campeones. El Nacional, el rey de copas, es el rey de copas. En un partido en el que fue muy superior a su adversario, triunfó y triunfó porque había jugado bien desde el comienzo, porque se merece la copa, porque es un gran campeón. Nacional volvió a traer la copa Libertadores de América a Colombia. Se metió a Colombia el ejército cubano. Y el ejército colombiano no dice ni último, traen treinta oficiales del ejército cubano a cumplir funciones de vigilancia y de control de los bandidos de las FARC, sustituyendo al ejército colombiano. Y en el ejército colombiano no hay un oficial que levante la voz y que diga esa tarea es nuestra. Nosotros somos los que garantizamos la soberanía nacional y somos los garantes de la constitución política de la paz del orden en Colombia. Al mismo tiempo aparece Roy Barreras prometiéndole a los militares el voto. Señores, me opongo, me opongo. ¿Por qué razón? Porque no quiero que les den el voto sin darles justicia. No quiero que les den el voto a unas personas a las que meten a la cárcel por cumplir su deber. Al ejército de Colombia hay que respetarlo, hay que amarlo, como lo amamos todos los colombianos. Pero una camarilla de fiscales y de jueces zurdos meten a la cárcel a nuestros hombres y les destrozan la vida y acaban con sus familias. ¿Por qué Roy Barreras no se ocupa primero de que haya justicia para los militares y después, si quieren después, hablemos del voto? Pero primero, justicia para ellos. Sigue recuperándose el dólar. Llegó a estar a tres mil cuatrocientos pesos y un poquito más. Bajó a dos mil ochocientos. Ahora está llegando a tres mil cien pesos. El precio del WTI ayer en la noche andaba a cuarenta y uno con noventa y uno. Sigue bajando. Las bolsas están, andan estables. Y una pésima noticia, la baja de calificación de Moody's a la banca colombiana. Esto no había ocurrido en mucho tiempo. Los bancos colombianos son firmes, sólidos, claros en sus negocios. Nunca han quedado mal ante sus acreedores internacionales. Y Moody's les baja la calificación. Simplemente los bancos son víctimas de la situación general del país. Como Fitch le bajó la calificación a Colombia, ahora Moody's se la baja a los bancos colombianos. Explicaremos el impacto que eso tiene sobre el crédito en Colombia y especialmente sobre el crédito para financiar el comercio exterior. ¿Dónde está la entrevista del magistrado Armando Novoa, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, sobre toda la corruptela que hay en la registraduría del Estado civil y en el sistema electoral colombiano? Sobre los vínculos del presidente Santos con el señor Bautista de Thomas Gregan Sons y cómo Thomas Gregan Sons es el gran contratista de la registraduría. ¿Por qué bajaron del internet esa entrevista? La bajaron. Trataremos de conseguirla. Se las iba, la íbamos a compartir con ustedes. Y la bajaron. Una mano negra aparece en el internet para tapar, tapar y tapar. Lo que faltaba. Maduro declara ilegal la oposición en Venezuela por fraude. Entonces la oposición desaparece, quedan ellos solos y quedan ellos solos ejerciendo el poder omnímodo que ejercen la dictadura, el manejo totalitario de un pobre país arruinado, al que arruinaron ellos, los dictadores de hoy. Extradición inmediata para capo del clan Usuga. Ordena Santos a un tipo que se llama Tierra y bien extraditado sea. ¿Y por qué no extraditan a los capos de las Farc? ¿Por qué no explica el presidente Santos cuál es la diferencia entre Tierra y cualquiera de esos bandidos de las Farc que hacen lo mismo que Tierra? ¿Por qué? Serpa arremete contra Vargas Lleras. Le dice que renuncia y salga a defender la paz. Ahí pues no hay bala perdida. Esa mesa de unidad nacional está vuelta a pedazos. De su lado en el Partido Conservador, el liquidador del Partido Conservador, que es el señor Varguil, pelea con Marta Lucía Ramírez, pelea con Enrique Gómez Hurtado, con Mariano Spina Hernández, con Valencia, con las grandes figuras del Partido Conservador. Todos agarraos. El Partido Conservador no sabe qué camino tomar. Por eso, el mismo partido aplaza la convención para, a través de ese golpe de mano, no hablar con sus bases, no consultar lo que están opinando los conservadores sobre el proceso de paz y sobre toda esta vagamundería de la entrega del país a una potencia extranjera, a Cuba, y a los marxistas de las Farc. Entonces, solución, no hay convención en agosto. Y la pasan para cualquier día, para más adelante. Y el señor Varguil no tiene el carácter, ni la energía, ni la fuerza para imponerse, o para renunciar a ese directorio. La falta de carácter, eso nunca ha sido el distintivo del Partido Conservador. El señor Varguil tal vez nunca oyó hablar de un tal Laureano Gómez, de un tal Mariano Espina Pérez, de un tal Gilberto Alzate Avendaño. No sabe de qué madera está construido el Partido Conservador. No tiene la menor idea. Y por eso le tiemblan los pantalones y se arruga, y aplaza la convención conservadora. El caso Pretel, esto es un caso insólito. Los que quedaron en minoría y que tenían que plegarse a la decisión de cuerpo que se tomó, salvan el voto y le llevan el salvamento de voto a la plenaria. Esto sí es único en el mundo. Los que salvan el voto tienen que solidarizarse en un cuerpo colegiado con la decisión que toma la mayoría. Esa es la regla de oro de cualquier cuerpo colegiado. Pues aquí no. La ponencia de José Obdulio Gaviria sobre el magistrado Pretel tiene mayoría. Y esa es la ponencia que tienen que llevarle al Congreso, porque ese era su cometido. Pero entonces ahora los del salvamento de voto dan la vuelta y dicen que ellos le llevan al Congreso su salvamento de voto. Inaudito las cosas que pasan en Colombia. La familia de Odín Sánchez, el ex parlamentario chocuano secuestrado por el ELN, tiene que hacer una especie de colecta a través de una rifa para conseguir la plata para pagar el rescate de Odín Sánchez. ¿De quién? Del ELN. ¿Quién es el ELN? El que está negociando otra paz con Juanpa y con los delegados de Juanpa. Y esos bandidos que hacen lo que hacen con Odín Sánchez, entonces están en olor de democracia y quieren hacer una paz abierta con todos los colombianos y discutir los problemas del país. Esto solo bastaría para que se rompiera cualquiera conversación con el ELN hasta tanto no libere hasta el último de los secuestrados. Pero el gobierno que tenemos es el gobierno que tenemos. 27 años a Lulú, la que metió el carrobomba en la Escuela Superior de Guerra. Bien aplicados los tenga. No hay principio de oportunidad para Jaramillo y Ortiz, los ejecutivos de Interbolsa que fueron los que hicieron el daño. El señor Maldonado ponía la plata y disfrutaba de las ventajas que le daban las vagamunderías que hacían Ortiz y Jaramillo. Eso es así, por eso están en la cárcel. Pero entonces ahora resulta que el fiscal que en buena hora se fue, el fiscal Montealegre les había dado principio de oportunidad por las cosas maravillosas que han hecho para descubrir a quiénes, si ellos fueron los autores del desastre de Interbolsa. Entonces, por fortuna, ahora aparecen los fiscales que niegan ese principio de oportunidad. ¿Será que van a estar en la cárcel al fin los defraudadores de la fe que les pusieron tantos colombianos, los que dejaron en la ruina tantas familias colombianas, los que le hicieron tanto daño al prestigio del país? Apareció el testigo contra José Miguel Narváez. Nos preguntamos, bueno, pero ¿con qué pruebas a un hombre como José Miguel Narváez lo condenan por todas las cosas que lo condenaron, por las chuzadas y por hacer seguimientos, y lo van a condenar por el asesinato de Garzón y por el secuestro de Piedad Córdoba? ¿De dónde sale eso? Apareció el testigo. ¿Cómo les parece, queridos amigos, que el testigo es muy imparcial, es muy objetivo, lleno de credibilidad? Se llama Iván Cepeda. ¿Cómo les parece? Y entonces, Iván Cepeda, ¿de dónde saca todas esas noticias? No, se las dio un patriarca colombiano que se llama Don Berna. Entonces, Iván Cepeda se va para la cárcel. Habla con el principal asesino que ha tenido este país en mucho tiempo, que es Don Berna, y después sale, le cuenta a los jueces esta historia a José Miguel Narváez y condenan a José Miguel Narváez con esa prueba. Por Dios, qué justicia es la que tenemos en Colombia. Es que no tienen ni siquiera vergüenza los jueces colombianos. Cepeda de testigo de cargo contra José Miguel Narváez. Ojalá algún día, uno, uno, Cepeda se comportara como se comporta todos los días de la vida José Miguel Narváez. De los 278 camiones de basura que compró Petro, 90 están barajos. Pero no vayan a decir nada sobre Petro. ¿No ve que el Consejo de Estado lo respaldó? ¿No ve que Petro es intocable? El desastre de las basuras en Bogotá, que fue precisamente la razón por la cual lo sancionó el Procurador General de la Nación y por la cual lo protegió el Consejo de Estado. Indignación por los cuatro niños muertos y enterrados por las FARC. ¿Por qué morían niños en el combate? Porque las FARC los armaban y cuando hacían contacto con el ejército tiraban los niños adelante, para que si había muertos fueran los niños, mientras ellos escapaban. Esa es la razón por la que están enterrando niños y no están enterrando guerrilleros. Y esa, con esos monstruos, es con los que estamos negociando la paz de Colombia. Ese video bastará para que nos pusiéramos en guardia sobre lo que estamos haciendo. Los peores monstruos. Y a propósito de esos monstruos, ¿qué pasó con una comunicación que su santidad el Papa le mandó a los obispos colombianos? ¿Será que los fieles no tenemos derecho a saber cuáles son las observaciones que el Papa hace sobre la paz en Colombia? ¿Y sobre las observaciones que le manda a los obispos? ¿Tienen ellos derecho a esconder la voz del Papa? Hacemos otra vez esa pregunta dramática. La oposición marcha en Venezuela, y todo sigue igual, es decir, peor. Se mueren de hambre los animalitos del zoológico. Por Dios, desde aquí clamamos seguramente en vano, háganle la eutanasia. ¿Cómo dejan morir de hambre a unos animalitos que no han hecho cosa distinta que entretener a los niños, a la gente, mostrarles lo que es el mundo de la vida animal, de la vida silvestre? Los están dejando morir de hambre. No hay derecho. ISIS mata 44 personas en Siria, en una población siria kurda, y bueno, y ahí sigue la violencia. Ayer, precisamente, ISIS asesinó otras 18 personas en las inmediaciones de Bagdad. Sigue el pavoroso incendio de Los Ángeles. Ahora resuelven que son intocables los que se van a jubilar tres años antes de la jubilación, que a la gente no la echan antes de jubilarse, un mes antes o dos meses antes, si es que eso está ocurriendo y sería una cosa dramática que ocurriera, sino que la van a echar tres años antes. Esa es la ganancia, que los echan a la calle tres años antes. Y en hoy en la historia, la guillotina para Robespierre y Saint-Just llegó un día como hoy, en el año de 1794, dentro de los horrores de la Revolución Francesa. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, necesitamos un cafecito para despertarnos y enfocarnos en tantas noticias, ¿no? Y esta que les traigo, bueno, está un poquito enredada. Vamos a ver si entre todos podemos entenderla. Si tuviéramos que buscar dos palabras que pudieran definir el famoso plebiscito y los lineamientos de su campaña, yo creo que podríamos elegir estas dos, desorden y confusión. Ayer el Consejo Nacional Electoral salió con una especie de hoja de ruta para regular un plebiscito por la paz que, la verdad, parece estar fuera de control. En primer lugar, recordaron algo bastante obvio, que la campaña por el plebiscito todavía no está permitida y que las vallas, por ejemplo, las vallas que fueron instaladas en Bogotá promocionando el sí, están violando la normatividad. El Consejo Nacional Electoral abogará por la diferencia entre hacer pedagogía y los alcances de las campañas en pro del sí y del no y recordó que la Corte diferenció entre pedagogía, campaña y divulgación. Bueno, mi pueblo es casi lo mismo, pero aquí hay una diferencia. De modo que entre semejante galimatías, el Consejo Nacional Electoral tiene que definir los espacios que tendrán los comités promotores para acceder a los medios de comunicación. El magistrado, presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aclaró que no habrá reglas ni restricciones para la abstención, ya que no será tenida en cuenta por la organización electoral. Pero hasta que la Corte Constitucional emita la sentencia definitiva sobre el plebiscito, se la comunica el Congreso y el presidente haga la convocatoria, el Consejo Electoral definirá sólo entonces las reglas de juego para esta campaña. Mientras tanto, y con todo el descaro, las vallas por el SICAMPEAN y los funcionarios públicos, que por cierto dicen que podrán hacer campaña no desde sus correos de funcionarios, sino desde redes personales. Pues esos funcionarios reparten cosas mientras tanto, casas y cosas, y piden el voto por el sí al plebiscito, como hizo recientemente el propio presidente. Pregunto, ¿qué hay detrás de todo este galimatías? ¿Es pura improvisación o es una estrategia para hacer lo que les dé la gana en medio del desorden? ¿Ustedes qué piensan? Por lo pronto, Monserrat es una obligación que le imponen a los opositores a que manifiesten su oposición con el voto por el no. Queda prohibido hacerlo por el camino de la abstención, porque si la abstención no va a ser considerada y no va a tener espacio y no va a tener recursos, pues la abstención queda eliminada como una alternativa de expresión de los colombianos. No nos gusta la abstención, lo hemos dicho 500 veces. Somos partidarios del no, lo hemos dicho mil veces. Pero ¿por qué a quienes quieran abstenerse como un acto manifiesto de desencanto y de desagrado por una determinada propuesta política que se les hace? ¿Por qué no tienen derecho a manifestarse? Se los quitan, se los quitan. De manera que por sustracción de materia, el centro democrático tendrá que manifestarse por el no, lo que mucho nos agrada. Pero no porque sea por imposición, Montserrat. Sí, en este caso es por imposición. Es por imposición. Ya es obligatorio, es obligatorio. Si el centro democrático se quiere expresar y quiere tener recursos públicos y quiere tener espacios de televisión para manifestar sus razones, lo tiene que decir por el no. Si dice es que me voy a oponer con la abstención, le dicen usted no cuenta porque eso no existe. Sí, lo dijo claramente el presidente del Consejo Nacional Electoral, no será tenida en cuenta la abstención. Bueno, y cómo le parece la distinción entre, ¿cómo es? Campaña, divulgación y pedagogía. Sí. No es para morirse de risa. A mí eso sí me parece un reto, ¿no? Tenemos que hacer un análisis. No, 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 y además quién lo interpreta. Es que el sí es muy importante porque el sí expresa los sentimientos profundos de un pueblo que quiere la paz después de 50 años de guerra. A ver, ¿eso qué es? ¿Divulgación, pedagogía o campaña? Bueno, sí. Entonces... Ese es otro tema también complicadísimo. Hay que aclarar y eso... Y eso... Eso viene por parte de la Corte, ¿no? Este... Esa... Esa diferencia que quieren hacer. Pues es que es que la Corte es tan confusa como lo que produce. Y a propósito, Monserrat, ¿dónde está la sentencia de la Corte? ¿Usted no la tiene? No. Monserrat, qué descuido, pero cómo no consigue la sentencia de la Corte. Monserrat, por favor, ¿qué es ese abandono de sus deberes? Monserrat, no existe la sentencia de la Corte, Monserrat. Estoy tomando el pelo. Yo dije, bueno, bueno, me pilló. Ah, no, la pillé, claro que la pillé. La pillé porque no existe, no existe. Ayer, precisamente, hablábamos con Rafael Nieto Loaiza, en que lo que saca es un resumen de dos páginas diciendo en qué consiste una sentencia que no existe. Monserrat, no hay sentencia de la Corte Constitucional. ¿Puede creerlo? Pues tan no lo puede creer que creyó que yo le estaba hablando en serio cuando le decía que cómo es que no tiene la sentencia de la Corte. Pensé que pronto de noche había salido algo. Puedo ser en últimas horas de la tarde. No, no, no. No hay sentencia de la Corte Constitucional. Eso es una afrenta a los colombianos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 28 de julio del año 16. Son las 6.28 minutos de la mañana. La mesa de unanimidad nacional está desintegrada. La mesa, que medra en torno del sátrapa bolivariano en Colombia, el comandante Santiago, mantiene un pugilato permanente por un por un lado, el viejito gagá del liberalismo. El octogenario Horacio Serpa le pide al ungido vicepresidente Germán Vargas Lleras, le exige que se ponga de una vez por todas en su solapa la gallina de... Que renuncie a la vicepresidencia. No, espere, que yo para allá iba, para allá iba. Mejor dicho, mejor dicho, doctor, usted tiene razón, pues, que renuncie, pues, para... Y que recoja la bandera roja, que asuma las responsabilidades familiares que tienen que ver con la salud, con la salud económica de su familia. Caso Saludcom, que le están haciendo demasiado daño a la colectividad vermel. Por otro lado, la pugna conservadora se enciende cada día más, por denuncias aquí, desde la hora de la verdad, que no hace más nadie, hechas por el analista político Santiago Castro. Por otro lado, Marta Lucía, Marta Lucía Ramírez, le exige, no a Santiago, sino a sus amigos, disciplina, que no la dejen sola en el pugilato que mantiene con el sirio libanés David Barguilasiz, por la jefatura azul del partido. Doctor Londoño, ¿por qué aplazarían la convención? ¿Quién manda en el partido conservador? Más claro no canta un gallo, doctor Londoño. Más claro no canta un gallo en el partido conservador, no manda nadie. Por eso tiene razón Enrique Gómez Hurtado, cuando dice que no hay un presidente del directorio nacional conservador, sino un liquidador del partido conservador. Que ese es el triste papel que le cupo en la historia el señor Barguil. De modo que el partido conservador tiene una fecha de inicio, nada menos que con Caro y Ospina, nada menos que ahí empieza el partido conservador. Y un lánguido final con un señor Barguil. ¿Cómo le parece? Ni siquiera Ciro y Carlina pudieron acabarlo en su momento. No pudieron y entonces la tarea le quedó a David Barguil. Bueno, en fin, en eso estamos. Pero nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy importantes que decirnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy es el cuarto y último día de la convención nacional demócrata en los Estados Unidos, aquí en Filadelfia. Ya tenemos oficialmente a la primera mujer nominada a la presidencia por un partido en los Estados Unidos, Hillary Clinton, nominada por el partido demócrata. Hoy debe dar su discurso de aceptación a la nación en en Filadelfia. Y ayer dio el discurso por primera vez como candidato a la vicepresidencia como compañero de boleta de Hillary Clinton, Tim Kaine, el senador de Virginia. Sin embargo, barse los titulares del país y lo hizo en una conferencia de prensa que ofreció en la flora. Tenemos oficialmente a la primera mujer nominada a la presidencia por un partido en los Estados Unidos, Hillary Clinton nominada por el partido demócrata. Hoy debe dar su discurso de aceptación a la nación en en Filadelfia y ayer eh dio el discurso por primera vez como candidato a la vicepresidencia como compañero de boleta de Hillary Clinton, Tim Kaine, el senador de Virginia. Sin embargo, barse los titulares del país y lo hizo en una conferencia de prensa que ofreció en la Florida. En esa conferencia de prensa Donald Trump a Estados Unidos perdidos de Hillary Clinton, como ustedes recordarán, ella utilizó un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Por eso estaría Trump alentando a Rusia a realizar ese espionaje. Esto ocurre en momentos en que la inteligencia de los Estados Unidos está apuntando hacia Rusia y culpando a Vladimir Putin de ser responsables de un espionaje que se produjo a unos correos electrónicos que fueron interceptados y que fueron hackeados al Comité Nacional Demócrata y que desataron un escándalo en recién en días recientes e incluso llevaron a la renuncia a la presidenta del Comité Nacional Demócrata Debbie Wasserman Schultz. Trump por su parte dijo en conferencia de prensa también que él no conoce a Vladimir Putin, al jefe del gobierno ruso, pero dice que demuestra si Rusia en términos esos correos electrónicos demuestra el poco respeto que otras naciones le tienen a nuestro país. En esa conferencia de prensa en la Florida, después de haber estado un poco más controlado durante la convención nacional republicana, pues Trump volvió a estar desafiante, le preguntaron que cómo deportaría a los 12 millones de indocumentados que él dice que va a deportar, dijo que tendría una respuesta en las próximas tres semanas. Y además de este comportamiento que algunos describen como errático, las encuestas lo siguen mostrando empatado con Hillary Clinton, las encuestas nacionales. Hasta el presidente Obama está reconociendo públicamente que sí es una posibilidad real que Donald Trump vaya a llegar a la presidencia y vaya a ganar las elecciones. A Trump le preguntaron que por qué cree que puede llegar a ganar y él dijo que porque la gente está cansada con el status quo, con el establecimiento y con los políticos tradicionales. Ahora sí, volvamos a la convención demócrata. Ahí el presidente Obama habló anoche, fue el discurso de cierre, dijo que ese país negativo y lleno de miedo y lleno y totalmente amenazado de gente desesperada que describió Donald Trump en la convención nacional republicana, pues básicamente no existe, que él conoce otro Estados Unidos lleno de fe, de esperanzas y de posibilidades. Y cuando mencionó el nombre de Donald Trump, lo empezaron, empezó la gente a abuchearlo. Él dijo, por favor, no abucheen a nadie, voten, hagan por mí lo que hicieron por Hillary Clinton. Y el presidente, de la misma manera que hizo Tim Kaine, el compañero de boleta de Hillary Clinton, trataron de dedicarse a tratar de convencer a los estadounidenses de confiar en Hillary Clinton, que esa es la falta de confianza de los estadounidenses en ella, es uno de los problemas más grandes que tiene la candidata, es su talón de Aquiles. Según una encuesta reciente, un 67% de los votantes, incluyendo demócratas, no confían en ella. Tim Kaine, su compañero de boleta, dijo que Clinton está lista porque tiene fe, porque está preparada, porque tiene experiencia. Dice que incluso su suegro, que es un conocido republicano de Virginia, un exgobernador de Virginia, va a votar demócrata en estas elecciones porque no puede votar por Donald Trump. Esta noche, como les dije, es el discurso de Hillary Clinton ante el país, ya como nominada oficial del partido demócrata, la primera en la historia, y tendrá que empezar a presentarle más propuestas a la nación y tratar de convencer incluso a los demócratas, que eran votantes de Bernie Sanders y que se han mostrado bastante inconformes con la decisión del partido. Sin embargo, pues Hillary, como como ya les conté, fue elegida abrumadoramente como la candidata y la representante de los demócratas para la contienda presidencial. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, esta campaña política en los Estados Unidos está que arde. Cristina Londoño les ha dado detalles sobre cómo termina la convención demócrata que proclamó, no que eligió, sino que proclamó a Hillary Clinton como su candidata, y las deficiencias y los problemas de los dos candidatos en los que los americanos no creen y están obligados a votar por alguien por el que no hay confianza. Ni hay confianza en Trump, ni hay confianza en Hillary Clinton, el peor de los mundos. Sergio Castro. Santiago. Perdón, Santiago, discúlpeme, otra vez, otra vez. Santiago Castro, discúlpeme, Santiago. Buenos días, doctor Londoño, buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. La agencia de calificación de riesgo Moody's bajó la calificación del sistema bancario colombiano de estable a negativo, doctor Londoño. El volumen de negocios en Colombia seguirá cayendo, el riesgo para los activos seguirá en aumento, mientras que los precios del petróleo siguen teniendo un peso muy importante en la actual crisis de la economía. Los bancos recibirán menos utilidades y ello va a tener un impacto directo en el sistema de créditos. La banca colombiana es una banca poco capitalizada y ahora seguirá enfrentando un escenario internacional que cada vez va a ser más complejo. El impacto en el comercio exterior va a ser evidente y el crédito, sin lugar a dudas, se encarecerá a niveles que ya empiezan a preocupar. Moody's insiste, doctor Londoño, en la desaceleración de la economía colombiana, la caída en el crecimiento económico, que este año difícilmente llegaría a un 2,5 por ciento. De igual modo, las expectativas de inflación no se han cumplido y siguen muy por encima del pronóstico inicial del gobierno y del Banco de la República. Recordemos que en junio cerró en 8,6 por ciento y mañana en reunión del Banco Central se va a revisar el dato de este mes que termina. Consideramos que estará cercano al 9 por ciento cuando la expectativa inicial era del cuero colombiano no ha entrado nunca en default, doctor Londoño, y el gobierno siempre ha estado presto a ofrecer un salvavidas. El problema que se evidencia ahora, aunque Moody's y otras calificadoras de riesgo no se atrevan a expresarlo así, es que el gobierno enfrenta un escenario de déficit que no tenía previsto y por lo tanto no la tiene fácil en caso de requerir recursos para irrigar al sistema bancario. Ayer el petróleo cayó 2,33 por ciento, cerrando en 41,9 dólares por barril, lo cual obliga a frenar la operación de varios pozos en Colombia por no lograr un precio mínimo que permita la extracción del crudo. El dólar está a punto de superar, doctor Londoño, la barrera de los 3,100 pesos que ya había superado el año pasado, llegando a estar cercano a los 3,500. Pero recordemos aquí que en estos días informamos en la hora de la verdad que la deuda externa en dólares llegó ya a un máximo histórico, de manera que un dólar por encima de 3,100 obligaría al gobierno a hacer nuevos ajustes. No olvidemos tampoco que el artículo de la paz incluye un amplio plan de inversiones a partir de esto que se firme con las FARC. ¿Dónde está la plata? Pero tranquilos, vamos muy bien, doctor Londoño, no podríamos ir mejor. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. ¿Qué noticia tan mala y tan grave? La baja de calificación de Moody's a la banca colombiana. Completamente injusto. Usted lo dijo, los bancos colombianos no entraron en default jamás. Si ha habido un sistema bancario impecablemente manejado ha sido este. La banca colombiana es sólida, juiciosa, entregada a su tarea y ofreciendo siempre plenas garantías a los bancos. Tuvimos momentos críticos cuando se aflojaron los controles y los bancos fueron hechos a un lado para poner en su lugar las famosas compañías de financiamiento comercial y tuvimos muy amargas experiencias inclusive con bancos que fueron afectados por ese tipo de especulación financiera. Pero eso fue hace muchos años y es una página para el olvido. Lo cierto es que los bancos colombianos ofrecen plenas garantías, absoluta seguridad, no solamente a sus depositantes en Colombia, sino a sus corresponsales, a sus prestamistas en el fondo porque lo son, a los bancos con los que trabajan en el exterior en cualquier lugar del mundo. Esto de Moody's es una injusticia contra la banca colombiana que es hija, usted lo dijo y lo dijo muy bien dicho Santiago, esto es hijo de la situación fiscal del gobierno. Moody's dice bueno y qué tal, el gobierno qué capacidad tiene de sostener el sistema bancario, el gobierno está en muy mala condición, de manera que sería un inválido tratando de sostener a otro. Muy grave lo que está pasando con los bancos colombianos, muy injusto y desgraciadamente la voz del superintendente financiero no la oyen ni aquí en el exterior, mucho menos porque Moody's es Moody's y el señor superintendente es el señor superintendente. Roberto Mora. Buenos días doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa. El Papa Francisco está de visita en Cracovia, Polonia, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Juventud y permanecerá cinco días en la diócesis que el cardenal Karol Huitila dirigió antes de convertirse en Juan Pablo II, cuyo papado fue, como recordamos, fundamental en la caída del muro de Berlín en 1989. Y a propósito del horroroso desgollamiento del sacerdote Jacques Hamel en Francia, el santo padre declaró que, comillas, estamos en guerra, no tengamos miedo de pronunciar esa palabra, el mundo está en guerra porque perdió la paz, cierro comillas. Y aclaró que no se trata de una guerra religiosa porque todas las religiones quieren la paz, sino una guerra por intereses, por dinero y por los recursos de la naturaleza. Entre líneas uno puede leer que el papa considera que los grupos yihadistas no representan a su religión, sino que manipulan a sus, entre comillas, soldados, como lo designan ellos, para perseguir sus abyectos intereses. Es la misma línea que adopta la mayoría de los líderes del mundo, que no identifican al islam como el enemigo, sino a un puñado de fanáticos. Por su parte, Trump hace lo contrario, e identifica en términos generales a los musulmanes como el enemigo, lo cual no hace otra cosa que empeorar las cosas, puesto que la cooperación de miles de millones de islamistas que aman la paz es fundamental para derrotar a los extremistas. Por otra parte, doctor Londoño, la visita del papa Francisco a Colombia estaría confirmada en una misiva que el secretario de Estado del Vaticano dirigió al arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis Augusto Castro. Cartan a que el sumo pontífice hace alusión a que la construcción de la paz es un proceso de largo plazo. Infortunadamente, no conocemos el texto completo de la misiva, que consideramos de sumo interés para los colombianos. Muy bien, estas pues son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que los obispos escondan una carta? Eso pues al final de su, de sus observaciones. Porque el papa quiere venir a Colombia. Le han dicho mucho que no venga y que no se meta en este enredo, porque, porque esto es un conflicto político de dimensiones gigantescas. Pero eso es lo que está pasando en el mundo internacional a raíz de la visita a Cracovia de su santidad el papa. La gente oye al papa, pero no son pocas las controversias en las que el papa se ve envuelto, por obra de la situación turbulenta que estamos viviendo en el mundo. Y en un minuto estaremos con Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Departamento del Huila, Centro Democrático, Generación del Catorce.